En el primer partido de la noche de miércoles en la Catedral de Urlingham se iban a ver las caras Drisdale y el conjunto de Jury por esta Lid 3 de la Asociación Metropolitana de Futsal. Comenzaban las acciones en el 40 por 20 de la Catedral de Urlingham y el primer golpe, el primer gol, lo marcaba Drisdale con el tanto del número 11 Gonzante tras aparecer por el segundo palo Soliti solo ponía el 1 a 0 en favor del elenco blanco y amarillo en la noche de Urlingham que rápidamente el mismo Gonzante con la misma fórmula apareciendo solito y solo por el segundo palo el capitán de Drisdale ponía las cosas 2 a 0 y estaba muy bien en el partido y en el marcador. Pero Jury es un equipo que hace muchos goles y que no te podés descuidar ni un minuto con sus grandes jugadores descontaba Gino Di Mauro el número 11 de Jury ponía las cosas 1 a 2. Ya en el segundo tiempo, Musu Messi más despierto que toda la defensa de Jury ponía el 3 a 1 transitorio en favor de Drisdale y de a poco comenzaba a cerrar el partido pero Jury volvía a descontar Sequeira tras la gran jugada de Santucho ponía el 2 a 3 todavía en favor de Drisdale pero comenzó a jugar Manu Gómez lo dejó solito y solo a Musu Messi nuevamente para que marque el 4 a 2 en favor del elenco de Drisdale que de a poco iba cerrando el partido atención a este golazo de Manu Gómez gran gol unazo al ángulo del número 5 de Drisdale que cerraba definitivamente el partido ponía el 5 a 2 transitorio iba a haber tiempo todavía para más se equivocaba el arquero de Drisdale que había tenido un gran partido hasta ese momento descontaba Santucho y ponía el resultado definitivo ganó Drisdale 5 a 3 a Jury y se sube a lo más alto de esta Liga 3 de la Asociación Metropolitana de Futsal bueno, fue un partido muy parejo pero creo que en líneas generales son justos vencedores si, si, arrancamos un copito complicado en el primer tiempo después con los cambios y el sentido de los jugadores empezamos a hacer el juego que queríamos y llegar a la victoria que es como entrenamos todas las semanas y el objetivo que estamos planteando bueno, están ahí arriba en la Liga 3 el objetivo es subir a la Liga 2 si, si, el objetivo es ese ir partido a partido trabajar con humildad y en silencio como venimos laburando que las cosas se nos van dando muchas gracias por la victoria no, gracias a vos, igualmente en el segundo partido de la jornada de miércoles también por esta Liga 3 de la Asociación Metropolitana de Futsal Villamitre uno de los equipos que mejor juegan esta Liga 3 contra Gab hundido en el fondo de la tabla vamos a ver las acciones del partido Gonzalo Vila lo ve solito y solo hace aquel cierco que define de gran manera el segundo palo gran gol del número 10 de Villamitre que empezaba ganando el partido y ponía el 1 a 0 en el comienzo del encuentro gran jugada personal para dejarlo solito y solo a Johnny Martínez el número 7 de Villamitre ponía el partido 2 a 0 en favor del elenco rayado verde y blanco que rápidamente en el segundo tiempo iba a liquidar definitivamente las acciones tras ese penal Gonzalo Vila ponía el partido 3 a 0 en favor de Villamitre no iba a cesar sus intenciones de sacar la mayor diferencia de gol posible y el número 19 que había entrado hace poquito Solari ponía las cosas 4 a 0 el mismo Solari aparecía solito y solo justamente en el segundo palo ponía el 5 a 0 que iba a terminar siendo el definitivo ganó Villamitre y se sube a los primeros puestos de Starit 3 de la Asociación Metropolitana de Futsal bueno gran victoria del equipo gran juego de principio a fin si la verdad hicimos un gran partido arrancamos bien todos tirando para el mismo lado y nada hoy se me dio que venía recontra el arco cerrado y nada contento ¿considerás que son el mejor equipo de la Elite 3 que están para ascender a la Elite 2? estamos ahí estamos ahí para luchar vamos paso a paso y nada como hoy hoy tiene que ser tiene que ser el camino a seguir muchas gracias invitaste a ser por la victoria un abrazo suerte en el tercer y último partido de la jornada el plato fuerte de la noche por esta Elite 2 Nolting y La Marca ambos equipos sabían que tenían que ganar para seguir con chances en esta Elite 2 en zona de clasificación el primer gol del partido lo marcaba Álvarez el número 8 de Nolting ponía el partido 1 a 0 para el gran conjunto que tiene esta Elite 2 de la situación metropolitana seguía jugando seguía buscando Nolting y a través de su goleador y gran jugador por cierto Joel Buscaglia ponía las cosas 2 a 0 Nolting y de a poco iban caminando la victoria seguía buscando seguía intentando no lo podían parar al jugador de Nolting La Marca poco tuvo para hacer Baba ponía el partido 3 a 0 en ese primer tiempo Nolting estaba dando un festival de futsal pero La Marca es un equipo del cual no te podés confiar descontaba el número 3 de La Marca ponía el partido 1-3 en favor obviamente todavía de Nolting pero atención en la última jugada del primer tiempo sexta falta de Nolting para Kei Anuso meta en partido a falta de 4 centésimos para el final del primer tiempo y Anuso ponía el 3 a 2 pero se equivocaba Claudio Miers y el que aprovechaba y de qué manera Joel Buscaglia el gran jugador y goleador de Nolting ponía el 4 a 2 ganaba Nolting y de a poco iban caminando una nueva victoria que le deposite en lo más alto o en el segundo puesto al menos de esta clasificación de la LIT 2 Carbone tras la gran asistencia de Joel Buscaglia ponía el 5 a 2 definitivo no iba a haber tiempo para más la marca se quedó sin chances de clasificación Nolting se jugará la clasificación la última fecha con un empate le bastará para clasificar contra Social Club el próximo lunes en la Catedral de U 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 la Catedral de U